¿Qué es la sesión de las bebidas alcohólicas? Pero prácticamente todo, diariamente se vende pan, pero además hemos traído muchos productos de primera calidad que antes no teníamos, más calidad de productos y más variedad. Viene a comprar la señora de casa, el estanquito, el bar, cualquiera de ellos. Hombre, estamos intentando recuperar tanto estancos, que bares, como amas de casa, nos interesa que vengan todos. Pero yo le puedo decir que tampoco tenemos nada que, no tenemos competencia en ese sentido, tenemos calidad y los precios más o menos rondan, como en todos los supermercados. Hasta el empleado, el que pasa por la calle y ve que estamos abiertos. Todos los días vienen diariamente de negocios, amas de casa, a bares, a restaurantes, sobre todo los cumpleaños, cuando tienen cumpleaños familiares, es para los estancos. Se vende muchísimo. Muy bien, porque una de ellas nos ha dado una nueva oportunidad a nosotros y otra es que vemos que vamos adelantando, que vamos avanzando, que no cerramos con un ser la gente y que vamos para adelante. A mí me parece perfecto. Bueno, en principio se vive, aparte de todo, tienes que siempre valorar la clase de persona, darle a entender o darle a conocer el producto que tenemos en la empresa y indicarle, ¿no?, la variedad y lo barato o lo económico que le puede salir comprar en el Manu Unido. Aparte del cliente habitual, del profesional, de la cafetería, el bar, el hostelero y tal, aparte de los estancos y todo eso, pues es el particular, ¿no? El particular también viene por aquí mucho, viene el ama de casa, en general, o sea, viene todo el mundo. Todo el mundo se le abre las puertas en el Manu Unido. En principio yo le digo a los clientes que ya no compran en el Manu Unido o que ya no, por circunstancias, por precios, por lo que sea, pues nada, que estamos intentando echar para adelante esta gran empresa que ha estado muchos años en el ámbito, ¿no?, en el mercado, ¿no?, en el mercado de la hostelería y tal, y nada, estamos intentando echar y que estamos aquí para lo que ellos quieran, estamos aquí para servirles a ellos. Bueno, lo que ha ocurrido con Hermanos Unidos es que ha entrado en concurso de acreedores, es decir, que estamos trabajando para pagar a las empresas a las cuales se les debe dinero, que tanto son los bancos como acreedores de mercancía. Lo que hacemos es reestructurar el modelo de negocio y relanzar la empresa para que siga funcionando, de tal manera que en ese funcionamiento los beneficios que se obtengan de ese funcionamiento normal sean suficientes para llegar a un acuerdo para salvar esas deudas. Realmente los antiguos administradores, los propietarios de la empresa, pues han sido apartados de la gestión por el juzgado. Ha sido designado un administrador concursal, que es Corviniano Clavijo, y él es el que tiene la iniciativa para que el negocio funcione, que realmente es un trabajo, o la empresa camina de una manera ordinaria, es decir, hace sus compras y sus ventas como cualquier otra. Lo que está, como quien dice, supervisada muy de cerca por el administrador concursal y a su vez dando informes permanentes al juzgado. Si nosotros realmente trabajamos para esos acreedores, nuestro objetivo es salvar los puestos de trabajo y es que la empresa pueda pagar sus deudas. Fíjate que no solamente no ha notado nada, sino que estará percibiendo que la empresa cada vez tiene más referencia, que las cosas están más ordenadas. Hemos conseguido recuperar proveedores y marcas, por lo tanto, pues va a encontrar aquí un abanico de posibilidad de compra muy amplio. Y cada vez más, es decir, nos hemos puesto como objetivo que este cash and carry se convierta en el supermercado, el gran supermercado o el proveedor de las marcas. Es decir, cuando alguien venga a buscar una marca determinada que esté un poco en contraposición con el tema de la marca blanca, que es tan habitual en otras grandes superficies. Es decir, queremos ser ese referente de las marcas y luego muy enfocado a un tipo de cliente determinado, que es el restaurante, el bar, la pequeña tienda, el kiosco, el carrito, que se suministra de golosinas, de bebidas alcohólicas, de, en fin, refrescos, todo aquello que es útil para su negocio. Y luego, por añadidura, el particular se puede aprovechar de estas condiciones y estos precios para su casa. Pero nuestro destinatario principal es ese profesional del canal Oreca. Normalmente, las personas vienen a hacer su compra aquí, aquí, a este centro de venta. Tenemos otro en la Avenida La Trinidad y hemos abierto uno recientemente en la Avenida Nara de Santa Cruz. Normalmente, la gente viene a hacer su compra y se la lleva. Cuando son clientes de estas profesiones que comentamos, en muchas ocasiones le hacemos el transporte hacia su domicilio. Intentamos dar servicio. Sabemos que no podemos ser los más baratos de mercado, ni vamos a ser los más grandes, ni vamos a ser los más guapos, pero sí vamos a intentar darle a nuestros clientes ese servicio que nos demandan. Fíjate, cuando nosotros llegamos aquí, vimos un personal muy desmotivado, con las caras hasta el suelo. Les habían dicho que iban a ser despedidos y lo que hemos hecho es motivarlos en el logro, es decir, en que ellos tengan claro que van a poder echar la empresa a caminar. Porque está claro que lo van a hacer ellos. Si nosotros realmente lo que estamos es poniendo orden y creando esa estructura para que la cosa funcione, pero que el trabajo realmente del de los empleados es el que va a hacer avanzar esta empresa y salir adelante. Y lo estamos consiguiendo con mucho entusiasmo, además. Creo que esa es una de las cosas que tiene más valor y el cliente lo percibe. Se están perdiendo un sitio muy cómodo, en el cual es muy fácil de aparcar. Estamos en la carretera de la Esperanza, muy cerquita de la laguna. Es muy cómodo. Tenemos una gran variedad de productos. Tenemos un precio muy interesante y algunas ofertas realmente magníficas. Y lo que se están perdiendo es una manera de comprar en la que no hay atascos, no hay colas y lo pueden hacer con comodidad y con calma. Que la empresa Hermanos Unidos pueda salir adelante es consecuencia del buen trabajo de los trabajadores, por un lado, con ese entusiasmo que hemos comentado y, por otro lado, del apoyo de muchos proveedores. Es decir, hay que citarlos. Realmente, sin ellos no podríamos haber funcionado como lo estamos haciendo. Es decir, hemos recibido, nos ha costado, hemos tenido que negociar, hemos tenido que hablar con muchos y que entendieran cuál era este proyecto y la viabilidad del proyecto. Y hemos recibido un apoyo magnífico de muchos de ellos. Y esto es lo que nos está haciendo realmente funcionar bien.